¡Siento el retraso! He conseguido trabajo, escribiendo para el Jackson Journal. Yo voy a ser escritora. ¿Se nota que lo he hecho yo? No se notará cuando lo termine. ¡Oh, gracias! ¡Mini! ¡Hola, Evelyn! ¡Hola, Mini! He redactado un borrador de una ley que exige a los blancos tener un cuarto de baño separado para los criados. Tal vez deberíamos construir un baño fuera para ti. Esas mujeres que crían niños blancos y las queremos y ellas nos quieren, pero ni siquiera pueden usar el aseo en nuestras casas. Mini, ¿estás ahí? ¡Estás despedida, Mini Jackson! Quiero escribir sobre las criadas y su punto de vista. Quiero hacerte una entrevista. Ninguna criada te contará nunca la verdad. El coraje consiste en atreverse a hacer lo correcto por el prójimo. ¿Qué te hizo cambiar? Dios. Y la señorita Horluck. Debes leer el libro, Healy. Es muy escandaloso. ¿Has perdido la cabeza? No, señora. Pero usted la perderá. Dile a Evelyn que tengo planes para ella. Es usted peor que el demonio. La hemos hecho buena. Criadas y señoras. En Blu-ray y DVD.